¿Qué es la fase atrasada de sueño? Principalmente en la comunidad universitaria hemos encontrado algunos síntomas de insomnio que se podrían diferenciar en lo que le llamamos fase atrasada de sueño. Es decir, los pacientes se pueden quejar de insomnio, pero en realidad se están acostando muy tarde y se levantan muy tarde. Esto es más común en aquellos estudiantes que vienen al turno de la tarde y no tienen actividades por realizar durante la mañana. También hemos encontrado algunos casos de insomnio más provocados por temas emocionales, por temas del estilo de vida, desgraciadamente a veces relacionados con consumo de drogas. Y bueno, pues otro trastorno muy común es el síndrome de sueño insuficiente. Aquellos que tienen que llegar muy temprano a sus actividades, que se complementan por la tarde, que llegan a la noche, en la noche a casa, a cenar, a hacer tareas, a estudiar, están restringiendo mucho su tiempo de sueño. A veces están durmiendo de 4 a 5, 5 horas y media por noche. Y bueno, pues esto es completamente insuficiente para un adulto joven. ¡Gracias!